Hola queridos hermanos, que alegría que estamos compartiendo con esta comunidad en Asunción de María, aquí en Cúcuta. Con el Padre Zay, vamos a comenzar a gustar la palabra del Señor, a sembrar las semillitas del reino. Saludarles desde acá de Cúcuta, estamos en la segunda jornada con el Padre Luis, en la parroquia Asunción de María, y Cúcuta, para compartir con ustedes hoy una enseñanza, así que estén preparados. Está bien el canal Padre Luis Toro, está bien el canal El Corito, también el canal Padre Toro Enseña. Preparaditos en casa entonces, para que disfruten de esta gran y hermosa enseñanza que se llevará en costados minutos. Tal como lo enseñó Jesús el Maestro, sabiendo que muchos de ustedes les entrarán por aquí y les saldrán por aquí. Porque tendrán oídos, pero no escucharán. Y Jesús fue claro, Él nos enseñó con claridad que no todos iban a oír su palabra. La comunidad, la parroquia Asunción de María, en Cúcuta, en Cúcuta, donde nos preparamos hoy para llevar el mensaje. La buena noticia, desde esta hermosa tarde noche, ya casi tarde noche, Colombia, para el mundo entero, a través de canal, a través de canal YouTube, a través del Facebook. Ustedes podrán seguir llevando la enseñanza. En costados minutos se dará inicio en esta hermosa parroquia. Notando para ustedes el tratecámara. Amén. Con su amigo, con su hermano de la fe, José Toro. Comentando a mi primo, Carlos Víctor. Vamos a ir mostrándoles a ustedes. Bienvenido. Perdóname sus pecados, libres, del fuego de la tierra. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendita sea María Santísima, templo y sagrado de la Santísima Trinidad. Y templo vivo del Espíritu Santo, lleno de gozo, te decimos. Bendita sea tu fuerza y eternamente docea, pues Dios se recrea. Esta preciosa belleza. Aquí tenemos las instalaciones. Están llegando los hermanos. En costados minutos veremos inicio a esta enseñanza. Hoy. Cuéntanosoo. Maravío. 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 Profelan Research. J Tripleul congratulamos en esta enseñanza. Maravío. Finalście. Y por últimoтуzco, F jeto de estilo de número luz. En este barrio, eficitution de tierra bomb foil room. No me parece tan eterno y cuto espantos. Bien, entonces, mostrándole para ustedes En el mundo, allá, en el mundo entero, atrás de cámaras, este ambiente, Cucuteño, Colombia, maravilloso, fresco para compartir, la Sagrada Escritura, vamos a estar cercanos por aquí, donde está el Padre, tomándose su patico, No se me vaya, no se me vaya porque quiero que usted sea un ejemplo, un ejemplo para el mundo entero de ese maravilloso testimonio que se está dando y que claramente, claramente hoy se está necesitando, primero conocer cuál es su nombre, presentarse y cuál es ese ejemplo que deben seguir muchos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Tamara, soy de la Comunidad Eclesial San Agustín, del barrio Niña Ceci, de la parroquia Asunción de María. Con los videos del Padre Toro nos fortalece, nos engrandece la fe y a medida de sus videos y de sus enseñanzas, tengo un grupo eclesial donde más de 4, 6 personas al mes se están convirtiendo a la iglesia verdadera, a la única que Jesucristo dejó en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una sola, no son muchas, es la verdadera. Y te digo a ti, hermano, ven para acá y vean los videos del Padre Toro y se dan cuenta que es la verdadera iglesia, la verdadera que Jesucristo dejó, que es la iglesia católica. Muchas gracias. Ahora, hermanito, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar siguiendo al Padre? Pues realmente tengo 4 años de estar siguiendo al Padre Luis Toro. Al principio, yo he sido católico siempre, pero al principio el tono de voz del Padre Toro no me gustaba, pero mi Dios me decía, siga viéndolo, siga, ya le encontré el gusto a su voz y a sus predicas, y eso es lo que yo le invito a la gente. No mire la esencia por fuera, mírela por dentro. Mire esa verdad que Él clama con amor que todos volvamos a una sola iglesia, a un solo Dios, a un solo Señor y a un solo bautismo. Muchas gracias, hermanito, Dios le pague, eso es un gran ejemplo que debemos seguir en el mundo entero. Dios se va manifestando cada día. El sembrador sale a sembrar la semilla. Ese es el trabajo, sembrar la semilla. El Señor hace el resto. Nazca o no nazca, ese no es nuestro trabajo. El trabajo es sembrarla, regarla. Padre Luis Toro está haciendo el trabajo. Muchos hermanos están haciendo el trabajo. Y tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no da una mano al trabajo evangelizador, al trabajo que el Señor quiere que se haga? Ahora, es el momento de despertar. Es el momento de defender la única iglesia que Cristo ha dejado. Pues bien, han escuchado ustedes este maravilloso testimonio. Vamos a ver si le tomamos unas palabras al Padre Luis. Padre, un mensajito para quienes nos siguen. Hola, queridos hermanos, qué alegría que estamos compartiendo con esta comunidad en Capillaqué, Asunción de María, aquí en Cúcuta. El Padre es ahí. Vamos a comenzar a ajustar la palabra del Señor. A sembrar las semillitas del reino. No se lo pierdan. Dios le bendiga y le guarde. Aquí nos van a hacer el recibimiento. Así es, vamos entonces a ver el recibimiento. El recibimiento por parte de estos angelitos. Por parte de estos angelitos. Vamos a acercarnos por nuestro lado. Para mostrarle a ustedes ese maravilloso recibimiento. Al Padre. Así es, por aquí ustedes pueden observar esta obra hermosa con estos angelitos. Adicada con mucho amor, con mucho cariño. Así se manifiesta el amor. Cariño, el afecto. De muchos hermanos que han escuchado la palabra de Dios por parte del Padre Luis. Y que su vida ha transformado. No ha sido el Padre Luis. Es el Señor que lo ha tocado. Es el Señor que lo ha utilizado como instrumento suyo. Como dice la Sagrada Escritura. Es embajador. Embajador de Cristo aquí en la tierra para conocer el evangelio. Que Dios les siga iluminando. Que el Señor les siga bendiciendo. Que el Señor les siga dando sabiduría. Para seguir llevando el evangelio a toda la creación. A ustedes, animarles una vez más. A seguir estudiando la Sagrada Escritura. A seguir preparándonos cada día. Bien queridos hermanos. Iniciamos esta segunda enseñanza. En esta comunidad. En esta parroquia. Asunción de María. En la Comunidad Niña Ceci. Estamos. Entonces. Viendo detrás de cámara. Con ustedes. Junto con ustedes. El acondicionamiento. Para que en costados minutos. Se de inicio. Al compartir el evangelio. A mi querida y hermosa lectora. Acompañada lectora. Bienvenida. 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 Es muy bonito. Bienvenida. Seguimos entonces. No, no, no. Ustedes. La butaca no. Preparando ya. Preparando ya. Hay costado minutos. Sí, sí. el participar en esta actividad en esta actividad compartir Don Oscar Seguimos por aquí con ustedes mostrándole por favor los hermanitos que están deseosos de escuchar la palabra de Dios sedientos de la palabra de Dios, como muchos de ustedes que están preparando y estudiando la palabra del Señor animarle por supuesto a que no se canse en esta preparación en el estudio de la palabra muchos de ustedes, miren que hermoso que hermoso, con la Biblia en mano así como ustedes tienen cuadernito, tienen su librito, tienen su estudio, bueno la palabra de Dios, no puede dejar no puede dejar miren como mostrarles a ustedes que en parejita se puede estudiar la palabra de Dios perdón, son parejas miren que hermoso como en pareja trabajan la palabra de Dios es un ejemplo a seguir en casa ustedes que están en casa poder estudiar la palabra enseñarle a sus hijos el amor a la Sagrada Escritura cuanta necesidad hay hoy en día en que estudiamos la palabra de Dios para que formemos esos niños que hoy andan por el mundo vagando que no saben ni para donde van para donde va Vicente pues para allá donde va la gente Ramón pues para allá para el montón y Raúl a Raúl si Raúl va en ese ataúd entonces no esperemos eso no esperemos que nosotros estemos que el niño para donde va no es el momento de formarlo es el momento de darle a conocer la palabra del Señor recuerda como le decía Pablo Pablo a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 14 en adelante desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús y si no la leemos y si no leemos las palabras de Dios si que quiera pasar acá también donde vamos a conseguir la sabiduría acaso esa la venden en la esquina acaso la venden en donde en las Sagradas Escrituras esta y sabe que es gratis si es gratis pero como nosotros vemos que es gratis pues no la buscamos nosotros tenemos que gastar y gastar y gastar para encontrar vanidad de vanidades y la sabiduría porque no la encontramos porque no leemos las Sagradas Escrituras ahí están en las Sagradas Escrituras está la sabidura que nos lleva a la salvación y aquí venimos de este mundo para buscar y trabajar por la salvación y que estamos haciendo la invitación es la invitación es queridos hermanos a leernos a contagiarnos de la palabra de Dios como lo están haciendo estos hermanos acá en Colombia Cúcuta si en la parroquia asociación de María se están preparando se están preparando y nosotros por qué no por qué no lo hacemos qué nos cuesta dediquemosle un momento un tiempo a nuestro Señor Jesucristo es maravilloso cuando le dedicamos el tiempo que el Señor me dice cuánto nos da cuánto tiempo nos regala el Señor bastante verdad que sí y nosotros que le estamos dando es el momento de poner la manita en el corazón y decir yo voy a iniciar no lo he hecho pero lo voy a iniciar lo más difícil es empezar bendigo y alabo al Señor por todos aquellos que ya han dado ese paso gigantesco sí ese paso gigantesco y animarle a que no desmayen a que no desmayen en esa que Dios pues y pongan a ustedes para la escucha de la palabra y si quieren se ayudan por el espacio en la noche encontraba miraba en estos días una entrevista de una mujer que mató a otra mujer y la estaban entrevistando y dijo le decía el entrevistador y usted no le da problema que yo le haga esta pregunta ¿cuál? ¿por qué usted mató a esa señora? dijo no, no tengo problema porque eso no es pecado eso no es malo y por qué no dijo porque mire Dios me creó yo soy cristiana y Dios me creó a mí para que yo sea feliz ese es el propósito que yo vi en este mundo y esa señora me estaba haciendo la vida cuadrito me robó la felicidad que Dios me dio y que Dios quería que yo estuviese en este mundo y cuando yo la maté pare de sufrir esta persona que me robaba la felicidad que Dios me dio ya la quité del camino y Dios tiene que estar contento conmigo porque Él quiere mi felicidad y si yo estoy feliz Él también está feliz por televisión en un programa de televisión en vivo ¿tenía claro los misterios del reino? no ustedes y yo debemos tener claro los misterios del reino yo por ejemplo cuando en Venezuela comenzó ustedes saben la historia de Venezuela está cerquita ¿verdad? Venezuela era un país maravilloso ahora se fue para el suelo todo y adivinen ¿por qué? porque la gente no tenía claras los misterios del reino porque no fueron capaces de ver quién lo llevaba por el buen camino y quién lo llevaba por el mal y los engañaron le metieron gato por liebre y la gente no se dio cuenta hay otro país no me acuerdo dónde es pero pero hay otro país que va por el mismo camino no me acuerdo de verdad perdóneme pero a veces sufro de laguna mental ¿y saben por qué? porque perdieron el horizonte perdieron la brújula no saben para dónde agarrar después van a gritar Dios mío Dios mío ¿por qué te olvidaste de nosotros? y Dios le dice no yo no me olvido de ustedes ustedes mismos ¿ustedes mismos lo buscaron? eh los misterios del reino están en las sagradas escrituras que no lo veamos ese es un problema sigue compadito a ustedes repítelo compadito a ustedes a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros ¿cuáles son los otros? ¿cuáles son los otros? los que se conformaron con oír la palabra de Dios pero no profundizaron ¿se acuerda se acuerda que él predicó la parábola a todos pero los discípulos en privado le preguntaron maestro ¿y qué quiere decir esa parábola? ¿me captan la idea? aquellos que no se interesaron por indagar más aquellos que no profundizaron y no gustaron la palabra que no le dijeron maestro ¿y qué me quiere decir esa palabra? a esos otros que me imagino de ese grupo ninguno de ustedes será ojalá Dios no porque me imagino que todos ustedes leen la Biblia me imagino que todos la meditan la saborea hermanos si no lo ha hecho hasta ahorita no hay problema comienza una nueva vida si no lo ha hecho hasta ahorita no te lamentes porque el Señor dice que unos comenzaron a las 5 de la mañana a trabajar otros a las 9 otros a las 11 otros a la 1 otros a las 3 y ustedes a las 5 pero no hay problema lo importante es que lo hagan antes de morir como la Biblia la iglesia nos propone un evangelio una primera lectura un salmo diariamente ustedes lo pueden buscar en internet en teléfonos inteligentes yo me imagino que todos tienen teléfonos inteligentes está una aplicación donde está la liturgia de las horas del pueblo de Dios y ahí aparece el evangelio de todos los días haya internet o no haya internet ahí le da todo y le da los salmos que tienen que orar si no saben le pueden preguntar a su párroco a mi no porque como lo voy a atender a todos una vez pero usted lo puede buscar y ahí liturgia de las horas y ahí aparece creo que llama como expresa algo así no me acuerdo como que se dice pero lo pueden buscar y ahí está o si no existe lo que llama el pan diario aquí en Colombia trae dos meses creo el pan diario dos meses seguidos ahí está o si no comience a leer un capítulo diario comenzando por el evangelio de San Marcos hoy el primer capítulo mañana el segundo capítulo pasa mañana el tercer capítulo y así hasta que lea todo el nuevo testamento al llegar al apocalipsis no lo lee sino se va al génesis al antiguo testamento lee todo el antiguo testamento y al llegar al nuevo lo vuelve a leer y después lee el apocalipsis y cuando termine vuelve a comenzar y así hasta que se muera si no lo hace el día en que usted se muera le voy a hacer una lápida donde diga aquí yace aquí enterramos a un fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado que nunca leyó las sagradas escrituras para conocer los misterios del reino de Dios no me importa que no hayan leído las escrituras me importa que las comiencen a leer si no las si no sabes leer en el teléfono inteligente hay una aplicación que se llama Biblia la baja o le dice a su nieto que sabe de eso que le va en la Biblia y usted le aprieta un botoncito y ella habla lee y usted solamente escucha ¿qué más quiere? ¿pollo licuado con pitín? ¿o con popote como es lo mexicano? ¿qué más quiere? queridos hermanos el desinterés en la palabra de Dios nos está llevando a la ruina está llevando a la desgracia al mundo entero y ahorita le voy a mostrar por qué o se lo voy a decir primero y después lo muestro con la Biblia porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos que usted debe sembrar en el corazón suyo y en el de sus hijos en su hogar para que nazca crezca y dé frutos de vida eterna dice Jesús a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino cuando comiencen a leer la Biblia detenidamente pero a los otros otra vez pero a los otros por parábolas a los otros por parábolas o sea la escucharon por casualidad porque fue un entierro y allá el padre leyó la palabra la escucharon por casualidad porque fue un bautizo y allá el padre leyó la palabra la escucharon por casualidad porque vino el curatoro y le dijeron vamos con el curatoro que viene y la escucharon pero de ahí no pasó y entonces para que viendo no vean como no se detienen viendo no vean porque van a la carrera ustedes han visto los videos o no lo han visto los videos que yo monto si lo han visto bueno que no lo han visto que lo vean y valga la cuña tienen que suscribirse no sean sinvergüenza suscríbanse para que apoyen la obra denle la campanita háganlo si no lo han hecho háganlo y comience a compartirlo con los demás a compartirlo con los demás le da me gusta a compartirlo con los demás ahorita al final les vamos a decir cuáles son las páginas para que ustedes se suscriban a ellas padre Luis Toro amigo del padre Luis Toro el Torito semillita del Torito padre Toro enseña por Facebook y por Youtube la verdad padre Luis Toro el Toro semillero del Santo usted se puede suscribir en esas y puede apoyar en esas porque cada una está con una finalidad a uno le gusta temas corticos bueno ahí va a otro le gusta temas más o menos ahí está a otro le gusta temas largos ahí también está ¿verdad? completamente o sea como usted quiera al gusto del cliente pero usted puede ir gustando la palabra de Dios allí vamos la palabra de Dios dice porque viendo para que viendo no vean han visto los videos y ustedes se dan cuenta que yo no permito que me lean a las carreras no han visto que cuando alguien va a la carrera le doy en la cabeza y le digo despacio 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 como planean las águilas seguras de su presa despacio despacio como se acorralan los toros en el corral despacio como se toma un caballo despacio como se canta y se como se canta y se baila como se ora y se reza como se ama y se besa despacio ¿sabe por qué? porque si no voy despacio muchas cosas se me van a escapar y viendo no veo y oyendo no oigo ese es el problema por eso tiene que ser una lectura reposada de la palabra de Dios y Jesús dice los otros lo que leen la Biblia a la carrera han visto los protestantes cuando los pongo a leer leen como como una carretilla y le digo despacio ah no 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 déjeme leer no se trata de leer se trata de saborear lo que leo ¿me captaron la idea? porque si no le pasa los protestantes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oídos por eso yo le hago hincapié en cada palabra que voy pronunciando analizando cada palabra porque cada palabra tiene su propio sentido su propio contenido su propio peso su propio valor y es así como podemos detectar los misterios del reino según nuestro Señor Jesucristo otra vez para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es pues la parábola ¿quieren saber cuál es la parábola? ¿quieren conocer la explicación? ahí les viene paren la oreja la semilla es la palabra de Dios ¿qué? la semilla es la palabra de Dios ya vamos a poner la lupa vean 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 ¿qué dice Jesús? la semilla la semilla del reino de los cielos que usted debe sembrar en su hogar en su corazón en sus hijos en su esposa en su esposo en su comunidad de base en su grupo de apostolado aunque sean jóvenes aunque sean niños otra vez la semilla es la palabra de Dios bien amados hermanos ha finalizado la primera parte de esta enseñanza luego costados minutos preguntas y respuestas preguntas y respuestas para que ustedes pues no se aparten de esta hermosa enseñanza pueden observar entonces como se le acercan al padre para que le hagan oración por favor los bendiga y en costados minutos en costados minutos estaremos llevando las preguntas y respuestas preguntas y respuestas ahorita habrá una una danza vamos a tratar de de grabarla para que ustedes la observen y disfruten de esta preparación acá en Cúcuta repetimos estamos en Cúcuta Colombia parroquia Asunción de María la niña Ceci así así se llama esta comunidad con mucho cariño con mucho amor están están recibiendo hoy la palabra de Dios que ustedes pues allá en casa están disfrutando por supuesto y y aquí tenemos a nuestro amigo Peter mi primo Pedro quien está en estos momentos tras de cámara y que lleva la edición de Padre Toro enseña y también su canal Peter el cual pues también va a compartir con ustedes un mensaje en estos momentos hermanitos y hermanitas de este canal Semillitas del Torito sean bienvenidos a esta transmisión de detrás de cámaras todo el trabajo que se hace junto con el Padre Luis Toro de evangelización con todo el cariño para llevar esa semilla de la palabra de Dios a todos los lugares y a todos los rincones no olviden que hay un trabajo muy bonito que ustedes hacen detrás de las pantallas que es compartir evangeliza compartiendo siempre y verás que esta semilla se puede expandir por todos los rincones del mundo bendiciones para todos bien primo muchas gracias muchas gracias vamos a ver si podemos por aquí acercarnos a a un hermanito que quiera pues manifestar algunas palabras vamos a ver a este joven que está por aquí este joven que 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 quiera hermanito estamos transmitiendo en nuestro canal Semillitas queremos que envío un mensaje a aquellos que están viendo este video e invitarlos a prepararse a estudiar la Sagrada Escritura y dar ese maravilloso testimonio que usted también tiene por supuesto con respecto a la apologética te parece no me parece muy importante porque la verdad que es muy gratificante cuando uno se anima leer la palabra de Dios como lo estaba explicando ahora el padre es para esa es la semilla que nace en nuestros corazones y que se ponga en práctica para alcanzar el reino de Dios y bueno ahí tenemos un trabajito apologética también que hemos preparado mi persona con mi esposa y pues hay que darlo a conocer también cierto y dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha regalado sembrando en nuestros corazones la sed y el hambre de conocerlo y de poder practicar la santa palabra de Dios en la sagrada eucaristía así es hermanito Dios me le pague la sed lo ha dicho él muy bien la sed y el hambre de conocer la palabra de Dios vamos a seguir a ver por aquí seguimos por aquí por aquí tenemos un hermanito que por acá por favor que esté cómodo que también va a enviar un mensaje a ustedes por supuesto de Bucaramanga invitarlo a que sigan estudiando la palabra de Dios mi nombre es Pablo Pablo Jurado muchas gracias al padre Toro a la familia Toro José Toro a Maribel vine de Bucaramanga pienso estar hoy mañana gracias al padre Toro y a ustedes mi vida ha cambiado ahora estoy ayudando a entrar a la iglesia estoy en dos grupos de apostolados muchísimas gracias por todo y por haberme permitido haber venido participar y tomarme las botellas con el padre muchas gracias a usted gracias a usted hermanito que Dios siga bendiciendo su vida bien vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí a quien podemos nosotros buscar y animar con ese ejemplo con ese testimonio de seguir de seguir escuchando el mensaje de aprender la apologética que es lo importante lo maravilloso aprender la apologética estudiar la sagrada escritura y ser parte de ese proyecto de evangelización vamos a ver vamos a ver quien por aquí quien por aquí por aquí vamos a ver quien se anima es mucha la gente que pues está hoy en este en esta parroquia ascensión de maría ascensión de maría que están presos al evangelio al escucho de la palabra ahora vamos a ver por aquí por aquí nosotros si encontramos un hermanito que está organizando esta actividad vamos a ver si lo podemos tomar su su palabra su mensaje el trabajo maravilloso que están haciendo para el reino de los cielos vamos a ver por aquí por aquí aquí este trabajo organizado por los apologetas apologetas de la de la comunidad vamos a ver si le tomamos la palabra a este hermanito o este por aquí vamos 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 a acercarnos por aquí vamos a tomarle la palabrita a este hermanito que están organizando esta maravillosa actividad lo estamos transmitiendo a través del canal semillita del torito y queremos que usted le dé un mensaje a aquellos hermanos que están tras de cámara en otros países viendo la organización que ustedes han preparado como grupo como grupo de apologetas verdad invitarlos a ellos a que se unan y compartan el evangelio bueno esto si invitamos a conocer la palabra la apologética defensa de la fe pero conocimiento de la palabra que es lo más importante entonces los invitamos a que vamos a escudriñar las escrituras a aprender de la biblia lo que está escrito como está escrito y para quien está escrito entonces los invitamos a eso hermanos a estudiar a estudiar seguir apologética seguir al padre Luis Toro y a todos los apologistas que hay dedicados a eso a defender la palabra a defender la fe gracias hermanito muy agradecido y que Dios bendiga ese trabajo maravilloso que están haciendo en conjunto para llevar el evangelio a toda la creación favor que tienen